lo pidió bueno acá dice vamos a ver qué no pidió este tema lo pidió 26 alex 26 alex 5 así que vamos a dar pido una canción de fe y media naranja en vivo fit litsi dice jeans y calo o b7 un montón un montón de artistas vamos a ver es el mismo show que he reaccionado no como de fe y de las baladas en o b7 también que reaccionado estos días y también en la misma presentación no porque el mismo escenario o o es la misma sinografía la luna gracias estoy claro que sí no sé ni cómo fue sin embargo te conquiste tal vez mi boca rojo clave igual que a las hormigas la piel fue quien te trajo aquí limpio más bueno primero que nada me gusta que estén todas todas en vivo me gusta eso está bueno la canción es bien arriba gracias por eso porque es una canción bien arriba me gusta un montón qué más este escenografía me gusta la vestimenta las voces suenan bien vamos todo positivo chicos es que algo a día no 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 y no no esto yo lo escucho yo tiene videoclip oficial esto me suena o salvo reacciones de media naranja en video Si yo reaccioné a este tema El videoclip oficial lo reaccioné Floté, sé que floté Como en agua flota el pez sin dejar Que te separas es más Toda la noche Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Y esto no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Bueno, en este no estoy utilizando como un vestuario Como muy llamativo, me gusta eso Porque es como un vestuario más casual Eso me gusta un montón Porque seguramente se deben sentir mucho más cómodas Cuando solo los trajes O no tienen como un vestido gigantesco y demás Me gusta eso En voz suena muy bien fake Ya lo había dicho, me parece Suena muy igual a lo que es las versiones en estudio Me gusta un montón eso Estaban enloquecidos esos Esos son los típicos que se saben todas las coreos Y si tú que se crees por el pez sin cruzar palabras Si el solo es un sueño Eres mi otra mitad Páram El público, el público, amo cuando el público está así prendido fuego, me gusta Ah, porque ya era así la coreografía, por eso los que estaban ahí se la sabían Porque es como el típico del pasito del video o para que cuando escuchen la canción la estén bailando Ese paso simple que hay para que uno lo baile Uy, complemento en mí, media naranja, yo te quiero sin cruzar palabras, si eres solo un sueño Eres mi ultramita, eres mi ultramita Son mi ultramita Bueno, linda presentación, me gustó, creo que es la misma presentación o el mismo show donde ya he reaccionado a ella en vivo Me gusta, me gustó mucho que esté así como muy casual, la vestimenta muy casual, eso hace como que esté más liberada Y sea más lindo la recorrida de la pista, eso me gustó mucho Las demás sonaban súper lindos igual, la verdad que sonan súper bien Creo que todas estuvieron cantando en vivo, no tenían ninguna playback Así que eso es muy positivo, personalmente me gustó muchísimo escucharlas ahí en vivo, que tengan ese playback Así que me gustó eso personalmente, así que gracias por esta primera canción que estamos reaccionando hoy Así que esperen que me voy a sacar algo